Ay, chiquitita La puerta se cerró Que fue muy cruel Tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Ximenares te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Ximenares te fue por la enganza A ver si con un golpe la bula se avanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y nomás no vuelvas chiquitita Puro grupo camarón NR Si me laves te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Ximenares te fue por la enganza A ver si con un golpe la bula se avanza Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Mira tú Música 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 Gracias por ver el video